Llevo tres días chateando con ella y le he mandado un poema, uno tuyo. Las olas conquistan la arena. He añadido un par de emojis. Y a ver qué pasa. No, se llama Jenny. Es de Viena. Para nada. Baviera no está cerca, eh, Liuti. No prestaste atención en clase de geografía, ¿verdad? ¿Con quién va Fred de paseo? ¿No será...?